La Municipalidad de San Marcos hace una invitación a los vecinos que tengan ripio de las viviendas que fueron demolidas, que puedan colocarlo en las aceras, para que un camión de la institución Edil pase durante los días a recogerlo. Se trabajará viernes, sábado, domingo, lunes y martes santo. Se les está pasando a notificar, a informar a todos los vecinos de acá de San Marcos de que se va a estar trabajando en la recolección de ripio el resto del día jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y hasta el martes. El martes sería el último día en que la Municipalidad estaría recogiendo todo lo que es el ripio. Entonces el llamado es para todos los vecinos de San Marcos que aún tengan ripio en su casa o que estén realizando algún tipo de demolición, pues que lo saquen a la orilla de su casa. Ahora recordemos que estamos esperando la Semana Mayor y hay muchos coterráneos que están fuera de acá de San Marcos y muchas personas que quieren venir a ver cómo quedó San Marcos después del terremoto. Se está esperando bastante gente. Entonces, más que todo también lo hacemos por el ornato de la ciudad de San Marcos. No tienen ningún precio, no tiene costo alguno. La Municipalidad no está cobrando absolutamente nada. Si les hacen algún cobro por extracción de ripio, pues lo pueden hacer llegar a la Municipalidad de San Marcos, quien es el que está realizando el cobro, ¿verdad? Porque no se está cobrando absolutamente ningún centavo. Cuatro News, la noticia que quieres ver.